¿Qué creyó que se iba a deshacer de mí si nosotros íbamos a estar juntos para siempre? ¿Y qué, prima? ¿Usted ya sabe qué hacer con todo ese billete? Porque esas tierras del abuelo valen mucha plata. Diga, prima, usted va a añadir a esa vechusca, ¿no? No, pare. Suélteme, Marina, me va a hacer estrellar. Me bajan para una riqueza. Yo soy fotógrafo. ¿A quién me le parezco? ¿Ah? ¿Pos en ello o no? Mira, ¿qué culpas? ¿Yo no conozco el mar? Yo sé, pero trate de imaginárselo. Y no perdamos lo que hemos ganado, ¿eh? La manito. Se la atiende Don Juan. ¿Cuál Don Juan, mi hija, si esto es mío? Don Juan está muerto. Pero ríense que estamos de feria. Eso de recuperar su tierra es tan complicado. ¡Hálele, güey! ¡Mírase! ¡Mírase! ¡Papeles, papeles! ¡Papeles de la tierra! ¡Porque usted nunca me ha mirado a los ojos de Marina. ¡Mami! ¿Sabe qué le falta, prima? ¡Mirar con la ley!